Que bonita se ve Esta como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenatas, besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por un calibre cincuenta Chiquitita Es cuestión que quiera Y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita Y por un calibre cincuenta Y por un calibre cincuenta Y por un calibre cincuenta Pero a la antigüita